Jaime, el Jimmy Lozano ha conseguido en pocos días lo que los anteriores entrenadores de la selección mexicana simplemente no pudieron. Conexión, relación y agrado con la afición mexicana. A Diego Coca le tendieron la cama, al Tata Martino lo sacaron a patadas. Al Jimmy, al Jimmy Lozano lo quieren, no para ahora, sino hasta el 2026. Y eso incluso ya lo ha revelado el mismo Jimmy Lozano. Ha confirmado cuál será su futuro en la selección mexicana. ¿Se va acabando acaso la Copa Oro o se va a quedar en definitiva en la selección mexicana? Todo eso te lo revelo aquí en Fútbol Directo. No te despegues. Directores, gracias por continuar conmigo aquí en Fútbol Directo. Antes de arrancar con la información, te pido un solo favor. Ayúdanos suscribiéndote al canal y compartiendo con todos sus amigos para que no se pierdan la mejor información referente a la selección mexicana y por supuesto también al fútbol mexicano. Ahora sí, sin más preámbulos, amigos y amigas, directos y sin escalas, arrancamos con Fútbol Directo. Tras la victoria de 4 goles a 0 ante la selección de Honduras, Jimmy Lozano reveló detalles importantes sobre su futuro con la selección mexicana. En esto reveló que a pesar de ser un entrenador tan solo de transición, un técnico valla interino, su deseo es el poder continuar al frente del tricolor hasta el Mundial del 2026, ser él quien dirija México en ese Mundial que se jugará aquí en casa. Y es que la afición mexicana lo tiene bastante claro. El entrenador del tri para dicha Copa del Mundo, o incluso fuera de la Copa del Mundo, debe de ser 100% mexicano. Debe de ser alguien que sepa lo que es vestir esa hermosa playera verde que todos queremos ver triunfar y no verla manchada por entrenadores extranjeros que muy poco les importa lo que le pase a México en la cancha o no. Que dejen de ver a la selección como una arca de dinero, una mina económica, que lo dejen de ver tan solo como un trabajo y se vayan también con la pasión que puede sentir un futbolista mexicano. Ojo, yo con este video no estoy buscando enaltecer al Jimmy Lozano con el resultado que obtuvo ante Honduras ganando 4 goles a 0. Un resultado bueno, pero que no basta para ya inflarle como suelen hacerlo otros medios de comunicación. Yo lo único que digo es que de tener extranjeros como entrenadores a tener a un mexicano, creo que todos, absolutamente todos, preferimos a un mexicano después de ver lo que pasó con Martino, con Diego Coca y demás. Ya lo dijeron los jugadores, ahí están las declaraciones de Edson Álvarez. Con Jimmy Lozano nos sentimos cómodos, es mexicano, él sí entiende lo que representa esta playera verde. Con los extranjeros no era lo mismo, no se sentía esa conexión de patria. Tal es el caso en la era de Gerardo Martino, en donde ellos dicen, se jugó ante Argentina y el Tata parecía hacer todo para darle la victoria a su país natal, a su exselección y a su futbolista favorito, hablo de Leo Messi. Y dicho y hecho, amigos y amigas, ustedes mismos lo saben, el Tata les regaló un partido que era fundamental para que México avanzara en la fase de grupos. Un tremendo fracaso, esa Copa del Mundo de Qatar 2022 para una selección mexicana devastada en ese Mundial. Ahora que se avecina el próximo Mundial del 2026 en nuestro país, en México, también en Estados Unidos y Canadá, quienes pues sabemos, ahora son los máximos rivales de la zona, quienes incluso ya no superaron a nivel selección y Estados Unidos incluso a nivel organización de liga y a nivel de exportación y contratación de jugadores. Tenemos Mundial en casa, queremos ver un México triunfando, queremos ver un México con ganas, queremos buenos futbolistas y por supuesto, también queremos un entrenador mexicano. Hoy México se enfrenta a la selección de Haití, un Haití que, escúchalo bien, tiene 7 partidos invictos. Un Haití que no debemos de subestimarlo y mucho menos los futbolistas mexicanos. Un Haití que así como México también ganó su primer partido de esta Copa Oro, ellos ante Qatar. Veamos, veamos cómo le va al trí del Jimmy Lozano en este segundo partido. Un partido muy importante. Esperemos y una victoria favorable, que gane y sobre todo, que guste. Que guste su forma de jugar, porque si no gusta, de poco le va a servir la victoria para poder lograr la continuidad de su proyecto rumbo al Mundial del 2026. Los jugadores han dicho, estamos cómodos con Lozano, hay buena conexión en vestidores, buena relación, cosa que faltó con Diego Coca y con el Tata. Dudamos, yo dudo, que la federación busque a otro entrenador si este buen paso por parte del Jimmy continúa. Ya que los jugadores defenderán a Lozano a capa y espada, porque desgraciadamente en México sabemos que hay jugadores que suelen tener más poder que incluso el mismo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Háblese, por ejemplo, de Ochoa. Así que como ya vimos desde el principio, pues Jimmy se acopló con Ochoa, se juntó con Ochoa, y dudamos, dudamos que Ochoa permita que lo saquen de ese cargo como entrenador si le sigue dando un buen resultado a México y sobre todo allá en el vestidor. El Jimmy ha prometido cambios en el pasado, lo dijo. La juventud es fundamental para el bien del fútbol mexicano y de la selección. Se necesita darle más oportunidad a los futbolistas jóvenes para que se ganen experiencia, que se ganen el respeto de ustedes los aficionados y sobre todo que se foguen con los mejores. Porque sin minutos de juego, entonces ¿cuándo será el momento ideal para que puedan hacer buenas cosas? Es por eso que a futbolistas como Uribe Peralta les llegó tarde el fútbol por la poca oportunidad que tuvieron en su momento en selección mexicana. Les llegó tarde. Así que Lozano promete cambios en la convocatoria si es que se le permite el continuar al frente. Porque también recordemos que el equipo con el que juega la Copa de Oro es un equipo armado por Diego Coca, no un equipo armado por el Jimmy. Así que por el momento él está jugando con el sistema, o mejor dicho, con la convocatoria que ya traía Diego Coca. Veamos cómo le va al tri el día de hoy. Veamos qué resultado logra sacar el Jimmy Lozano. Veamos qué movimientos hace respecto al partido pasado. Seguramente colocará, quiero pensar, a Santi Jiménez de inicio, dado el gran partido que dio este último partido ante Honduras. Veamos qué sucede, veamos qué pasa. Vamos a seguirle dando los aplausos al Jimmy Lozano. Vamos a seguir apoyándole porque es un técnico mexicano. Yo no lo culpo de colocar Ochoa. Yo no lo culpo de colocar a Henry Martin. Yo no lo culpo por el jugador que quiera colocar porque no es una convocatoria que él armó. Veamos si se le da la continuidad. Qué convocatoria armará y a partir de ahí, ahí sí comenzar a criticarle, comenzar a dar puntos de opinión malos. Y veamos también cómo afronta estos partidos. Yo estoy seguro que él sale a ganar. Él no sale a perder. Él quiere ver a México ganar porque él siente la playera mexicana. Así que veamos, veamos cómo le va a esta selección, que lo han dicho los jugadores. Estamos cómodos, nos sentimos bien. Así que no hay excusas para una derrota ante la selección haitiana que les recuerdo, siete partidos invictos. En fin, amigos de Fútbol Directo, como siempre los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones, nos ayuden a compartir con todos sus amigos. Únanse, vengan a suscribirse a Fútbol Directo, que como siempre, les traemos la mejor información deportiva mexicana del momento referente a la selección mexicana, al fútbol mexicano y por supuesto a la actualidad y al futuro del entrenador de esta esta selección mexicana que está muy necesitada. Vamos a seguirle dando los videos, vamos a traer más continuidad, más rápido van a salir los videos, así que suscríbase que Fútbol Directo va a crecer como espuma, señores y señores. Y todo gracias, todo gracias a su apoyo como siempre. Mi nombre es Benjamín Hernández, los dejo con las siguientes recomendaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!